Que se dedicó a trabajar, sin importar en qué nivel usted jugara, sin importar si usted jugara en la liga, tocaba trabajar extra en la mañana, tenía que trabajar extra. ¿Este proceso qué fue lo más difícil? De verdad, honestamente, lo más difícil es poner a todos los muchachos a pensar de una misma manera y aceptar el rol que el manager le quiera asignar. Pero ya eso es una tarea del dirigente. No se hace difícil porque Bacol Pajillo, ustedes saben que tenemos una relación más allá de lo profesional. Y tener un cuerpo técnico que se le puse alrededor a otro hermano, para esa ayuda, simplificó la cosa. Pero cuando usted tiene jugadores que están dispuestos, Macho de León, Sergio Alcántara, Bonifacio, Barrera, Fabio Reyes y demás. Entre otros, Luis Cortado, que todos de verdad también vinieron y aportaron en cada momento que tuvieron que hacer. Pado, conseguir esta corona te contó parte de tu salud, mucho tiempo con tu familia, pero al final se vieron los resultados. No me cuento salud, yo estoy saludable, gracias al señor. Parte de tu salud. Parte de tu salud. No, me cuento todo el tiempo con mi familia que no lo recompensa en nada. ¿Qué lugar tiene esta corona en todo? Sumamente especial. Esto va a ser, honestamente, después de Dios para mi esposa y mis hijas, que son las grandes sacrificadas. Porque el tiempo en que duramos aquí hasta las 1 o 2 de la mañana, nadie lo sabe. El tiempo que llegamos aquí a las 9 de la mañana y nos fuimos después de media noche, nadie lo sabe. Solamente la familia, no nada más mía, sino el grupo de mi esposa. Claro, de la corona. No, mi no. Obviamente, obviamente, este conjunto jugó bien la temporada completa, pero ese movimiento que trajo a Ole Alfaro, al Lisey, cambió la realidad del conjunto de buena a mucho mejor. Yo lo que miento, los números no mienten, los números son blanco y negro. No nada más la integración de Alfaro, yo creo que Alfaro vino y se hizo parte de un grupo que era ya una familia. Él se familiarizó con los jugadores y con su experiencia, pudo decir a los jugadores muchas cosas que pudieron ayudar a que hoy estemos por aquí. Vamos a una temporada, una temporada de ensueño para los Líguez de Lisey, donde se hicieron sueños de casi todos los premios que se tornearon de manera semanal. Liga Inmanal de la República Dominicana, ¿cuál es tu diferencia de una vez más cerca de ellos? Contento de verdad, agradeciendo de Dios, los muchachos tienen todo el crédito y yo creo que los jugadores son los grandes héroes. Ellos son los que salen cada noche a ponernos buenos espectáculos. Nosotros siempre nos mantenemos poco visibles, pero trabajamos. Aldo, fuiste el maestro constructor de la temporada 2017, de campeonato. Ahora eres el arquitecto, ¿qué pudieras decir? Vamos a estudiar a ginería entonces. No, no, en serio, de verdad que no solamente soy yo, ustedes me ven a mí por la posición. Por aquí hay un grupo grande de 11, 12 hombres en operaciones de béisbol que no descansan. Tenemos una directiva que nos acompaña cada noche a estar aquí con todos nuestros jugadores. Tenemos un dirigente que uno lo puede llamar a cualquier hora, al igual que los coches. Y están dispuestos a escuchar opiniones. Nosotros no hacemos la Aino, nunca lo hicimos. Tenimos la oportunidad de ser autóctonos, de que ellos tomen sus propias decisiones. Y hoy es día, gracias a Dios, estamos celebrando. ¿Cuál es el de Bonifacio en el equipo? Bonifacio no tiene, no hay cómo pagarle el valor, no solamente del jugador, su calidad humana, su calidad de jugador de equipo, su calidad de identificación con esta franquicia. El Licea jamás tendrá dinero para pagar eso. Aldo, fuiste campeón.